Hola, soy el candidato del Partido Andalucista de Alcaldía de San Lucas. Experiencia, sensatez y gestión. Dedicación y futuro. Juventud y educación. Apoyo y confianza para nuestros agricultores y pescadores. Integración e igualdad. Deporte y salud. Por los espacios libres y el medio ambiente. Empleo. Acceso de los jóvenes a las nuevas tecnologías. Lo más importante en estos momentos es la creación de empleo, la formación de nuestros jóvenes, la ayuda a la pequeña ni de la empresa y los temas sociales. Vota Partido Andalucista. Hola, buenos días. El objetivo de la rueda de prensa de hoy lunes es para comunicarle a la opinión pública dos temas que tenemos pendientes del Partido Andalucista. El 16 de marzo se le mandó a los partidos políticos una convocatoria de reunión con el objetivo de, visto que la economía de San Lucas y todo el mundo estamos pasando una crisis importante, nos planteamos del Partido Andalucista que los políticos teníamos que ser los primeros en poner ejemplos. Entonces se le mandó a los partidos políticos, como digo, una carta para una convocatoria de reunión para que estudiéramos un paquete económico estableciendo los sueldos y todos aquellos aspectos que comprendía económicamente y estrictamente a los representantes del pueblo. Hasta ahora, en este momento, en ese reglamento que propusimos para lo que iba a ganar un concejal, lo que iba a ganar el alcalde o alcaldesa, el que iba a ganar un delegado, y vista la directrice también de la Federación Española de Municipios, hace una rebaja considerable de los sueldos de los políticos en las próximas elecciones. Repito que eso fue el 16 de marzo. Hasta ahora, nosotros hemos esperado, hasta este momento, no lo hemos hecho público, para nada, para que vea que es una propuesta firme y seria, pero por lo visto no interesa. Nosotros no hemos recibido ninguna petición de reunión. Por lo tanto, decir que estamos un poquito dececinados, porque queremos que los políticos, antes de las elecciones, ponen ejemplo y establecen, como digo yo, la economía, el paquete puramente de los representantes municipales. Y, por otra parte, también desde el Partido Andalucista, visto que los ciudadanos nos demandan que a través de los medios de comunicación propongamos nuestro programa electoral, nuestras ideas para las municipales el 22 de mayo, y qué pretendíamos respecto a nuestros planteamientos de todo tipo, a través de los medios de comunicación y como un medio de comunicación importante, como es Costa Noroeste, le mandamos una carta a la presidenta, a la señora alcaldesa, diciendo que queríamos debates públicos para que los partidos políticos, insisto, a petición del ciudadano, los partidos políticos le dieramos a la opinión pública nuestros pensamientos, nuestros planteamientos, nuestras ideas, contrastes de ideas, lo que realmente queríamos hacer en el 22 de mayo, y como repito, Costa Noroeste es un medio de comunicación que tiene una audiencia considerable, pues a la presidenta de la empresa de esta edición local le mandamos una carta diciendo que queríamos debates, también decirle a la opinión pública que no hemos recibido ninguna respuesta a este momento. Muchas gracias. Buenos días. Hoy vamos a presentar el proyecto político del Partido Andalucista para la construcción de viviendas en los próximos cuatro años. Y decimos para los próximos cuatro años porque el tema vivienda es una prioridad en esta ciudad, una prioridad donde hay más de 1.500 familias que no tienen vivienda, familias que muchas de ellas se han metido en vivienda de renta libre y la pueden perder porque se han quedado parados y de ahí que el Partido Andalucista en el día de hoy presente la propuesta del proyecto de vivienda donde vamos a explicar algunos promenores de ese plan de vivienda. En primer lugar, como tiene previsto el Partido Andalucista en el programa electoral, nosotros pretendemos un nuevo plan general que tenga como objetivo desarrollar suelo público para viviendas de promoción pública en régimen de alquiler y también viviendas de protección oficial. La alcaldesa pendecía 5.600 viviendas y decía un lema cumplido. Pues bien, nuestra alcaldesa ha batido todos los recos habido y por haber. En 30 años de democracia ningún político, ningún alcalde había batido ese recos. Le queremos decir a los saluqueños que la alcaldesa no ha hecho ni una sola vivienda en cuatro años. Los saluqueños tienen que valorar ese tema y cuando llegue el 22 de mayo le tienen que sacar una tarjeta roja muy grande ante un tema tan importante como es la vivienda y un tema tan importante como es la creación de puestos de trabajo. De ahí que el Partido Andalucista entre sus prioridades lleva la construcción de viviendas de promoción pública y de VPO para intentar cubrir las más de 1.500 familias que en estos momentos no tienen vivienda. Venga. Señor Pras, ahora mismo su número 2, Juan José, acaba de denunciar un silencio administrativo por falta un silencio administrativo del Consejo de Administración de la Televisión Pública Costa Noroeste en el que ustedes solicitaron hace tiempo debate público y no han recibido contestación. Mi pregunta es si ese silencio administrativo ocurre solamente con el PA u otros partidos políticos han solicitado ese debate público. Entendemos que algunos dicen que la alcaldesa estaría dispuesta a esos debates públicos pero por lo que se ve solamente el Partido Andalucista ha solicitado ese debate público. Vamos a empezar felicitando a lo que era la TDC. Hace cuatro años una televisión privada hubo debate público donde no solamente de los alcaldables sino de todas las listas donde se habló de vivienda de agricultura de pesca y era una televisión privada y hubo debate. Ahora tenemos una televisión pública que ya no es TDC es Costa Noroeste y una televisión que pagamos nosotros con nuestros impuestos y que es el respeto que me merece quien hace la producción que no tiene nada que ver con la televisión yo le voy a llamar a partir de ahora Teleirene Teleirene porque esta señora tiene miedo a debatir con los grupos políticos y tiene miedo a que los jalurqueños conozcan todo lo que ha pasado en estos últimos cuatro años lo que se les prometió y no se ha cumplido de ahí que ningún partido político y no lo entendemos aprovechando una televisión que es pública que pagamos nosotros con nuestros impuestos tampoco han dicho absolutamente nada no les interesa no les interesa porque no tienen un proyecto político a la alcaldesa no le interesa que yo le pregunte qué ha pasado con el puerto deportivo por qué ha aumentado el paro por qué no se ha hecho una vivienda por lo tanto esta señora alcaldesa solamente quiere una televisión para ella para hacer publicidad para hacer propaganda y para servirse de una televisión que es pública y que pagamos todos los jalurqueños yo creo que es una vergüenza le digo usted es una vergüenza que los jalurqueños no conozcan realmente el programa electoral de cada partido qué queremos hacer dónde lo queremos hacer y en qué tiempo lo vamos a hacer esto demuestra que para qué una televisión pública yo creo que nos podría haber hecho un favor en vez de gastarnos dinero público se le podría haber dado una concepción administrativa a lo que era Tele Sanlucas y no hubiésemos tenido ningún problema hoy en Sanlucas hubiese habido debate público como el que va de mañana como el que hace usted con las entrevistas que le hace en este caso a los candidatos como el que ha hecho a la cadena C que nos consta que también ha hecho debate y también ha entrevistado a los candidatos es una lástima pero a esta alcaldesa no le interesa debatir a esta alcaldesa le interesa está escondida en el Palacio de Cristal no atender a los ciudadanos y no hace algo que es muy importante que los ciudadanos conozcan las propuestas a través de un medio público que pagamos nosotros con nuestros impuestos no le interesa